Se creó el Insabi, se decidió aumentar el presupuesto de 40 mil millones de pesos para que no faltaran los medicamentos, se decidió comprar los medicamentos en el extranjero para romper con el monopolio y las mafias que se dedicaban a la venta de los medicamentos al gobierno. Traficantes de influencia, asociados con políticos. Bueno, y decidimos echar a andar todo el plan nuevo. Ah, también la gratuidad. Decidimos que no se iba a cobrar los medicamentos y que también la atención médica iba a ser rápida. Eso estábamos ya trabajando para mejorar el sistema cuando viene la pandemia, nos llega la pandemia. Esto nos hace apresurarnos en todo ese plan. ¿Qué significó? Pues rehabilitar y terminar hospitales. Se contrató a personal, compraron equipos médicos. Hablamos, por ejemplo, de los medicamentos de los niños con cáncer. Estamos ya abasteciendo que no falten los medicamentos, que no falten los medicamentos. En el caso de los medicamentos nos ha costado muchísimo porque son mafias que existían. Entonces, estamos comprando los medicamentos afuera y están queriendo meterse para seguir ellos acaparando las compras, aún con la participación de la ONU. Y miren, ya llevamos más de dos años. Todavía veo presidente electo cuando me di cuenta de que tenían el control estas empresas de todo lo relacionado con la venta de los medicamentos. No se podían importar medicamentos. Todo se tenía que comprar aquí para darle referencia a estos monopolios. Entonces, abrimos para comprar los medicamentos en el mundo. Bueno, nos ha costado muchísimo, no en lo económico, sino por el bloqueo y la intromisión de estos monopolios. Por ejemplo, estos medicamentos para niños de cáncer los produce, pisa, que los dueños con muy buenas relaciones políticas están dedicados a hacer una campaña en contra del gobierno. Porque ellos dominaban al comercio. Como somos perseverantes, aunque nos lleve tiempo, se va a resolver. Y ya vamos avanzando en este propósito.